Hola amigos, aquí estoy de nuevo y disculpen si me ven chocolate en los dientes, pero no pude evitarlo y tuve que comerme un bomboncito de licor de estos rellenos de cereza porque son mi pasión me gustan mucho esos bomboncitos y bueno, hoy os quiero traer un vídeo hablando de ese sentimiento de que no formas parte de este planeta, disculpenme que tengo un cacho de cereza bueno, sé de varias personas que no se sienten parte de este mundo, que es como que su alma ha venido de otro de quién sabe en qué galaxia, o si es que existen las galaxias ya he llegado a un punto, el que no sé qué es real, que no, cómo funciona el mundo cómo es este planeta, si es recto, si es curvo, si es esto, lo otro pero lo que sí sé es que existen otros mundos, otros lugares que albergan vida gracias a mis sueños, esos que son tan vívidos se dice vívidos o vívidos, disculpen mi ignorancia he podido sentir que existen lugares, iba a decir, hoy no sé hablar que existen lugares con magia, con criaturas he visto criaturas humanoides, pero que vivían todos juntos conviviendo en armonía obvio, pues alguna vez habrá alguna disputa, pero yo no los vi en esos momentos pero yo creo que en esos mundos son más avanzados espiritualmente y no necesitan tanto de guerras ni cosas así a no ser que viniese una especie, bueno, la lengua invasora a su planeta pues he visto criaturas que vivían en armonía pero eran diferentes entre sí, como que había dentro de tantas especies diferentes razas, todas conviviendo juntas en un planeta había zorros humanoides, había monos humanoides diferentes tipos de monos humanoides pero no como los de este planeta y la supuesta evolución, ya sabéis, que yo no creo en ella no eran, eran, tenían rasgos muy de humano y se veían, no sé, se veían que eran seres inteligentes con sentimientos no eran animales, por así decirlo aunque algunos fueran como animales antropomorfos animales caminando a dos piernas no eran para nada animales la sensación que te daba de verlos era de estar viendo aún igual a ti, como a un humano y eso que yo no me siento humana mi alma, claro, ahora, claro, estoy encarnada en un alma o sea, en un cuerpo humano y era uno, pues sí, aquí soy humana pero mi alma no siento que venga de aquí y que de alguna manera me metieron en este mundo a la fuerza jamás entenderé cómo acabé aquí pero yo siento que vengo de afuera, troncos y en este mundo no solo existían criaturas antropomórficas hoy estoy muy ignorante de forma, pues que se podrían considerar aquí animales como zorros, monos, gatos también había seres hechos de roca, seres hechos de acero seres que ibais a flipar, os lo juro y también recuerdo esto lo conté en otros vídeos yo estuve soñando varias veces con un mismo mundo pero yo sé que no es mi primera vida esa ni por asomo sino que reencarné de alguna manera en ese mundo y tuve varios sueños con el pasado de ese mundo me acuerdo que era había una mezcla como de tecnología muy futurista que no hay aquí ¿se acuerdan de las típicas imágenes de ciudades futuristas? medio steampunk y rollo cyberpunk no sabría describirlo exactamente que hay muchos cableados estructuras plateadas así, rollo futuristas mezclado, ojo que me acuerdo que por los suelos había súper cableados gordísimos, súper gordos que salían del suelo mezclado con estructuras que hay en este planeta de hace años como catedrales iglesias y lugares así estaba todo era una mezcla de de arquitectura antigua de este planeta y como muy moderna que no existe aquí y había catástrofes naturales brutales había por ejemplo me acuerdo de uno de los sueños donde yo estaba creo de hecho que hay criaturas que existen en unos mundos pero que también existen en otros como puede haber humanos aquí y humanos en otros mundos pues bien yo vi criaturas del mundo este que os he hablado en primer momento que eran como algunos animales antropomorfos antropomórficos pues vi a un perrito humanoide y a un ser como hecho de de hierro y electricidad que me acompañaba y sé que que en otros en otros sueños me acompañaba otro ser medio humanoide con habilidades psíquicas de color amarillo o color mostaza en ese mundo pero cuando todavía no había desastres naturales o por lo menos en la zona en la que yo estaba con él bueno pues resulta que en este mundo soñé en una ocasión que yo estaba con ese perrito humanoide que andaba a dos piernas y el ser como eléctrico y estos dos seres estábamos bajo una especie de tempestad de nieve o bueno es una ventisca pero brutal brutal os digo que había desastres naturales en este mundo lo soñé también con tormentas de arena bueno pues estábamos bajo la ventisca y había muchas criaturas de todo tipo que nos estaban persiguiendo nos querían atacar sé que también he soñado con estas dos criaturas que me acompañaban pero de forma más apacible sin que nos persiguieran ni nada y ellos dos me estaban protegiendo a pesar de que el ser electrónico se sentía como más frío no que no fuera empático ojo sino se sentía como más mecánico pero con un alma sobre todo el perrito se sentía súper cálido que me quería proteger por encima de todas las cosas me estaba yo en ese en ese sueño era una humana eran mis rasgos sí sentía que era yo porque tenía ciertas características de mi cara de ahora como ojos grandes pero mi cabello era de un castaño más claro y ondulado también era medio largo porque lo tengo por la espalda lo que pasa es que lo llevo recogido por el calor mis ojos no recuerdo el color eso sí la piel era bastante blanca como yo más o menos ahora que soy medio paliducha aunque la cara a veces la tengo más roja y que no recuerdo si tenía pecas eso no lo recuerdo pero estaban protegiendo troncos en ese lugar ya se me están cayendo los moquillos otra vez siempre que grabo vídeos se me caen los mocos disculpenme ya por un pañuelo ah disculpe soy una mocosa bueno pues resulta que que me estaba eran como unos compañeros fieles que yo había tenido siempre y que estoy segura de que estuvieron conmigo en otras vidas y acabamos como metidos dentro de una cueva muy estrecha que nos costó entrar me acuerdo que el ser que nos estaba persiguiendo era extrañísimo hacía como unos ruidos no sabría describir el ruido pero todo su cuerpo como que se articulaba haciendo ruidos y nos metimos ahí y ya no recuerdo que pasó dentro de la cueva pero sé que mi perrito por decirlo así estaba súper agotado de tanto luchar por mí porque tenían como magia ojo usaban magia que se me había olvidado estaba súper agotado troncos y todo por protegerme y en otro sueño que tuve me mostraron cómo convivían los hombres lobo era ese mismo mundo en una parte donde se veía que había como una catedral o una iglesia y estaban los cableados pues en esa que estaba como medio derruida la catedral y estaba ya invadida por la vegetación había hombres lobo los hombres lobo eran todos negros no recuerdo el color de los ojos negros podían correr a cuatro patas pero si querían podían ponerse a dos y practicaban la necrofilia y comían humanos eran muy sanguinarios esos hombres lobo no sé si habrá hombres lobo buenos pero en mi corazón siento que a mí me encanta un hombre lobo lo tengo siempre dentro de mí y le llamo apocalipsis en mis dibujos y de hecho le pinto negro a ver si el hombre lobo que conocí en este sueño bueno yo no si no la persona que os voy a describir ahora pues lo avanzó o algo sacó lo bueno de su alma bueno pues apareció un señor muy alto que era como el líder de un ejército o algo así no recuerdo bien pelirrojo si no recuerdo mal con una cicatriz en su cara en su ojo era madurito no sé cuarenta y tantos o por ahí o empezando los cincuenta pero era súper musculoso súper alto fornido y era como mi amor porque él me estaba buscando a mí y de hecho iba acompañado por mi perrito y el ser eléctrico pero que como que había cambiado de forma sabía que era lo mismo pero como que había cambiado de forma como los Pokémon que evolucionan para que me entiendan bueno pues este señor que sentía en ese sueño que iría hasta el mismo infierno por mí cogió a uno de los hombres lobo el que parecía más no sé si era el líder pero era como al que se le sentía diferente aun habiendo hecho muchas atrocidades le lanzó un rayo con el ser eléctrico y le dijo que debía ayudarle a buscar a su esposa no entiendo por qué debía unirse ese cruel bueno ese hombre lobo sanguinario con ese hombre que me amaba porque necesitaba la ayuda de alguien así eso no lo pude descubrir y tampoco descubrí si ese hombre lobo acabó amanzándose bueno no amanzándose pero volviéndose sacando su lado bueno aunque hubiese hecho cosas horribles pero yo tengo muy dentro de mí que yo apreciaba mucho a un hombre lobo negro siempre lo dibujo y me encanta me encantan los hombres lobo negro son mi pasión en serio me parecen muy bonitos y adorables sobre todo con sus caras fieras es una locura y os cuento que mi cuento favorito desde pequeña era Caperucita Roja pero ojo yo siempre pensaba que el cuento era feo porque el lobo lo ponían de malo y dentro de mí sentía que él era bueno y hasta que había romance bueno de hecho escribí una historia donde el leñador era el malo y el lobo era el bueno para que vean y en este sueño pues ya recuerdo que decía el hombre lobo ¿por qué me atacas? no sé qué cuando le volví a lanzar un chispazo el ser eléctrico y no me acuerdo que le respondí al hombre pero quería como imponer respeto para que le respetara e hiciera lo que él quisiera o sea ayudar a buscar a su esposa a mí y me sorprende porque son varios sueños donde han aparecido esta criatura el perrito humanoide y el ser eléctrico que están conmigo y de pronto otro sueño donde aparecen con este hombre que era no sé si mi esposo pero éramos amantes no de infidelidades ni nada de eso sino que nos amábamos mucho de una forma de esa hermosa que os digo que es pura que tú vas al infierno por esa persona para salvarla darías lo que fuera por verla a salvo pues así sentía que me amaba este hombre de hecho volví a soñar con este hombre pero este en este sueño tenía el aspecto de un zorro humanoide también era pelirrojo por cierto en este sueño en este sueño de hecho le he soñado en más de una ocasión con el aspecto del zorro humanoide que es de este otro mundo que os hablo que existen criaturas así que aquí se considerarían animales pero no son animales porque son como nosotros sienten tienen alma empatía bueno los animales también tienen alma pero ya me entiendes que tienen sus casas sus ciudades y hasta más modernas que aquí según sé y todo eso y y sentía el amor que sentía este zorro humanoide al que ya bueno se llama Sandro y era tan inmenso que cuando desperté me quedé sin palabras yo jamás había sentido nada tan parecido en este planeta os lo juro ese grado de amor que él sentía por mí oh amores y a lo que quería ir con este vídeo yo no me siento parte de este mundo de hecho ni siquiera aunque yo viva en España en tal ciudad siento que no pertenezco a ningún lugar no puedo llamar hogar a este mundo es como que me han plantado aquí me han metido a la fuerza y yo aquí que vinto siento que que debería regresar a mi hogar donde están pues esos seres que me cuidan y ni siquiera sé cuál es mi hogar ni siquiera sé de dónde provengo muy dentro de mí lo quiero saber a veces he dicho ¿tengo hogar? no lo sé pero siempre digo mi hogar es donde están ellos en cualquier lugar aunque sea un lugar bélico si estoy junto a ellos entonces es mi hogar y me pasa que siento que no encajo en nada absolutamente en este mundo por ejemplo el simple hecho de tener que de saber que tengo que salir a la calle al día siguiente o en dos o tres días para hablar con alguien asuntos de lo que sea que tenga que tratar a mí me pone de los nervios ya me voy preparando días antes y el día anterior pues me tengo que tomar mis pastillas para dormir porque estoy tan nerviosita que no me duermo aunque no me tenga que levantar temprano ojo aunque tenga que levantarme a las doce o lo que sea yo ya me siento me siento nerviosa como se dice es una palabra que uso a menudo y se me ha olvidado ¿será posible? estoy tontísima ansiedad tronco se me olvidan palabras de pronto y no sé por qué palabras que conozco a la perfección y que uso de vez en cuando pues me da mucha ansiedad y el simple hecho de salir a la calle hacer la compra tener que esperar en la cola si no pago con tarjeta tener que rebuscar las monedas todo eso me produce muchísima ansiedad todo me produce ansiedad también es que yo he vivido bastantes cosas malas en esta vida acoso escolar incluso llegaron a pegarme simplemente porque yo les parecía rara desde bien pequeña me gustaba hacer la gracia yo soy una tía con buen sentido del humor me gusta hacer de reír si dan con mis otros canales verán que saco otra personalidad más lanzada hasta grosera me gusta decir muchas tonterías groserías cosas picantes aquí quiero mostrarme tal cual es mi alma más dulce y tal y de hecho si ven mi primer vídeo subido aquí que he resubido de otro de mis canales verán que hablo muy diferente a este y a la anterior bueno pues yo yo era muy graciosa y la verdad eso les molestaba y siento que que alguna entidad mala de estos que controlan el mundo saben cuando vienen personas a este mundo que son diferentes que no son humanos como tal que no han estado reencarnando aquí por mucho tiempo y que vienen de otros mundos lo que escuchan es mi gata que está enferma de los pulmones y pobrecilla y resulta que que ellos como que lo saben saben ya quien van a hacer y de donde viene y yo creo que ellos sabían que yo no vengo de aquí que quizás estoy aquí con la misión y miren que yo no sé yo siempre he dicho que mi misión es proteger a quienes amo a esos seres pero desgraciadamente no puedo hacer nada estando aquí encarnada porque ellos están en otro plano y yo aquí también me pregunto si ellos están en planos superiores como vibran más alto y son más espirituales y por eso no pueden acceder como tal aquí pero ya os digo que me han pasado unas locuras y y estas entidades malignas que controlan el mundo saben cuando reencarnan personas almas que no son de aquí que no son tal cual humanas y les dan una vida difícil porque he conocido a más personas así más espirituales como yo que han tenido también una infancia muy difícil para resumir el acoso escolar la separación de mis padres una madrastra muy mala que me odiaba abuso sexual no me gusta decirlo ya os he dicho lo del bullying y durante toda mi vida he sido como el motivo de burla la loca recuerdo que me decía la loca en el instituto y en la escuela de arte porque yo era muy liberal y a mí me gustaba mucho el desnudo artístico y eso hubieron con mis desnudos artísticos de la época que la verdad yo no tenía mucha técnica y les parecieron pues cosas vulgares y motivos para burlarse ya sabéis que pues ven el cuerpo humano como algo morboso y llamativo y no como arte y por eso me hicieron la vida imposible que hasta tuve que denunciar junto a unas amigas que tenía pudimos a denunciar a esta gente porque hasta subieron mis fotos a foros porno y todavía están por ahí pululando por internet me he topado con muchas cosas malas y muchas dificultades en esta vida el acoso que recibí en internet también por cosillas de nada por expresar mi mundo por creer en estas cosas y expresarlo abiertamente me decía loca que estaba enferma muchas cosas y he aguantado muchas dificultades que en verdad no siento que las mereciera vale que cuando era niña era traviesa todos hemos cometido nuestros fallos cuando somos jóvenes e inmaduros y sí a veces pienso que el karma no es tanto una ley universal porque de verdad fíjense como los que controlan el planeta no reciben karma y que no me vengan con la excusa de que se libran de poniéndonos con primado negativo en películas series videojuegos la verdad porque no porque van con malas intenciones haciendo eso saben que lo están poniendo ahí para generarnos el primado negativo ya sabéis lo que es el primado negativo te ponen cosas en ficción para que cuando te las cuenten te cuenten que esas cosas son verdades tú te enfades y no lo quieras aceptar porque ya tienes en el cerebro metido como que esto es ficción esto yo no soy la mejor explicando este término exponiendo la verdad ese canal me encanta porque lo sabe lo sabe explicar muy bien y lo que os estaba diciendo que que me he perdido de decir una cosa decir otra ah porras estaba hablando del karma ya me acuerdo ya os digo que a mí se me van las cosas de un segundo punto para otro yo pienso más bien que el karma lo controlan los seres oscuros porque algunas personas he visto que no son malas por ejemplo yo no me siento un ser malo me siento un ser de luz con mis defectos su ojo no soy perfecta todo tiene su parte de oscuridad pero he visto personas que no son tampoco malas que son personas promedio que tienen sus fallos y tienen sus virtudes y que son algunas bastante más buenas que promedio y por cualquier cosa que hacen les llega un karma terrible pasan penurias y en cambio ves a personas que las he conocido que son crueles que hacen barbaridades y nunca les llega me pueden explicar eso y he pensado tantas teorías que a lo mejor si no creen en ellos y si de verdad creen que el mal que están haciendo es bien no les llega pero es que no lo entiendo a lo mejor nos llega el karma a las personas buenas porque nos sentimos muy culpables yo por ejemplo me siento súper culpable de cada cosa fea que he hecho por ejemplo una vez recuerdo hace muchos años 2015 2016 me estaban acosando mucho llamándome loca y de todo y acabé explotando y me inventé una cosilla y lo dije en un vídeo y no me perdoné ya creo que me estoy perdonando pedí disculpas y todo pero pero me sentí mal por mucho tiempo soy de esas personas que se culpan demasiado y se sienten muy mal cuando han mentido o han hecho algo que no está bien y y yo creo que también por eso el karma me llega más fuerte pero a veces pienso si de verdad lo controlan los malos o nosotros mismos nos provocamos el karma el karma con el sentimiento de culpa y los malos al no tener sentimiento de culpa no les llega porque fíjense he visto malos que no les llega nunca pero he visto otros malos malos que si les ha checado es lo que no entiendo del karma hay muchas cosas que todavía necesitamos descifrar de este mundo y yo yo quiero descubrirlas pero siento que cuanto más descubro más me lío y más dudas tengo me siento perdida de verdad me gustaría que los seres que me cuidan me dieran más no pistas que tal cual me ayudaran porque a veces es muy difícil luchar solo cuando incluso tu familia les dice se me subió el muerto es algo que me pasó el otro día de estas veces que no me puedo mover y estoy en la cama y es horrible lo que pasé porque hasta sentía que querían sacarme el alma de la impresión que me dio y el miedo que pasé de que no puedes moverte ni hablar ni nada y cada vez que trataba de dormirme me sucedía y le dije o sea un familiar con el que vivo que me ha pasado esto y nada duerme en otra cama y sé que lo dijo y sé que lo dijo con buena intención por ayudarme pero no entienden estas cosas no le dan la importancia necesaria de hecho pues mi madre al decirle que veo entidades pues se cree que son de mi imaginación y eso que ella cree en espíritus se cree en Dios no sé troncos son cosas que me deprimen porque al fin y al cabo me siento muy solita nadie de mi familia salvo mi abuela que ella veía Laura veía espíritus y otras cosillas me acuerdo que leía la mano echaba el tarot solo la tenía ella pero a ver ella ya falleció hace más de 10 años y ya no tengo a nadie pero si yo os contara las cosas que me han pasado que me hacen creer que esos seres buenos aún estando en un plano superior pueden y pueden hacer algo aquí esto lo he contado en mi canal de arte por ejemplo yo 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 dejo mi móvil cargando en la noche me duermo cuando me despierto lo han quitado de cargar cuando ya está lo suficientemente cargado o si no lo han puesto a cargar y cuando me despierto digo lo quería poner a cargar en la mañana pero ya me lo han puesto a cargar o me encienden el ventilador si ven que tengo calor o me quitan la camiseta si ven que tengo calor o han sacado a mi gata de mi habitación cuando quiere ir a hacer sus cosas porque ella duerme conmigo por las noches y para no despertarme la sacan de mi habitación esto de sacar a mi gata de mi habitación me ha pasado así de veces mi madre dice eres sonámbula pero no lo creo yo no creo ser sonámbula no sé son cosas que pienso que son ayuda de esos seres además que yo soy de sueño frágil tampoco sé muy bien cómo funciona el sonambulismo pero yo soy de sueño muy frágil me despierto de hecho varias veces en la noche para orinar que por el simple hecho de lo fácil que es desvelarme incluso tomando medicación para dormir pues os voy a contar algo vergonzoso pero tengo una palangana en mi cuarto que la uso para hacer pis en la noche pero luego la vacío por la mañana y ya está no la dejo ahí en mi cuarto por Dios pero sí yo soy de sueño muy frágil y yo creo que estas entidades los buenos no me gusta decirlos entidades porque parece que hablo de los malos los seres protectores Carl si recordáis y los demás Sandro y James y otros pues sé que están tratan de cuidarme no sé si son precisamente ellos los que me ponen a cargar el móvil los que sacan a Luna de mi habitación así se llama mi gata a Luna porque me encanta la Luna siento que en algún mundo yo tuve mucha conexión con la Luna pero no con la de este mundo la de este mundo ya sabéis que siento que no es una Luna auténtica que es más bien artificial y no me produce buenas sensaciones no sé no me gusta la Luna de este mundo de hecho para limpiar mi turmalina negra que la uso para estar más alejada de las energías negativas yo lo hago se puede lavar bajo la ducha deseando que se vayan todas las cargas negativas que lleve y así se lava ella se descarga de la energía negativa acumulada que por cierto hoy se me ha olvidado descargarla pero bueno sí que es verdad que a veces cuando la descargo como que me siento un poquillo más animada pero en fin que no les ha pasado que sienten que no tienen ningún propósito en este mundo que no pueden encajar ni las etiquetas de los raros siquiera que no comparten casi nada con nadie algunas cosillas sí pero que al fin y al cabo sois tan completamente diferentes de las personas de este mundo que hay muy pocas personas con las que podéis ser 100% al completo vosotros mismos que sintáis que no tenéis miedo de hablar de cualquier cosa es muy difícil y no sé yo a veces siento que que todavía no he encontrado a una persona que sienta el amor con la empatía con la que yo lo siento y que vea la amistad como yo la siento y claro que hay personas así pero como que no he dado con ellas y me siento muy sola sí que he hablado con personas que me hacen sentir bien pero he pasado tantas decepciones como ya os digo que me han creado tan mala suerte estas malas entidades que he perdido total confianza en la gente me cuesta muchísimo confiar en las personas creé miedo y por eso actualmente con 30 años no tengo trabajo y me dedico pues saco dinero de comisiones de vender arte y alguna cosilla que otra pero no no me siento capaz y eso me deprime mucho porque en este mundo ya sabéis te han inculcado desde pequeño que si no tienes un trabajo y ganas el dinero de las narices no vales nada como persona si no tienes un trabajo no vales te mira la gente cuando no tienes un trabajo y te dice o piensa es que eres un mierdas por así decirlo no con esas palabras pero eres pues no vales nada eres un pingajo te hacen ver como un perdedor y yo en este planeta me han hecho sentir ya no porque la gente si mi madre a veces me lo dice no me dice perdedora pero me hace sentir eso me mete presión y le cuesta tener empatía en comprender que yo no puedo vivir de este sistema no sirvo para ello viendo como tratan al padre de mi hermano porque ya sabes que mis padres están separados y tengo un hermano de otro padre no de mi padre sino de otro señor viendo como le han tratado que ha tenido varios trabajos la gente tan desagradecida que es los jefes son unos voy a decir una palabrota hijos de puta siempre se aprovecha el que tiene del que no tiene cuanto más dinero más egoístas tiene pues este señor el padre de mi hermano familia con mucho dinero y son los más agarrados que puedan haber y luego ves a gente que tiene poquito que siempre está tratando de ofrecer a los demás le dan limosna a los indigentes tratan de ayudar como pueden a las personas yo a veces me siento agarrada y mira que yo no quiero aquí hacerme la que buena que soy porque le haya dado a veces dinero a la gente pobre porque a las veces incluso que que lo que paso y no tengo suelto porque ya muchas veces no llevo monedas pago con tarjeta por mi miedo y los nervios de manejar las monedas y eso por eso me gusta pagar con tarjeta pues hasta me siento mal de ver al señor pidiendo pero bueno que luego me siento una agarrada porque no me gusta gastar y a veces digo ah mejor que otros familiares paguen las cosillas pero bueno que eso es lo que quería decir yo por mi me alargaría enormemente en este vídeo pero bueno me voy despidiendo que tengo que ir a comer y un 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 Gracias.